Julio Iglesias Puga Fue el padre del famoso cantante Julio Iglesias y durante muchos años se caracterizó por vivir en las sombras conocido cariñosamente como el Papuchis médico ginecólogo de profesión y mujeriego por naturaleza en los 30 se graduaba como médico y se casaba en 1942 a la edad de 27 años se casaría con una hermosa andaluza María del Rosario de la Cueva y juntos tendrían dos hijos, a Julio y a Carlos Luis pero el viejo Papuchis se caracterizó siempre por ser mujeriego y darle una mala vida a María del Rosario Cuevas la madre de Julio y Carlos Luis le fue infiel casi siempre desde que se casaron en el 42 pero por religiosidad nunca se divorciaron ya que María del Rosario era muy devota y enchapada a la antigua el viejo doctor Julio Iglesias Puga siempre siguió trabajando incluso cuando su hijo Julio Iglesias de la Cueva ya era famoso trabajaría como ginecólogo siempre a la sombra de su hijo hasta que volvió a hacer noticias a comienzos de los 80 cuando se enamoraba de una joven y hermosa enfermera de 22 años cuando él pasaba ya a los 58 lamentablemente para él la relación terminó con la enfermera porque él no quería casarse hasta que pereciera su anterior esposa la madre de Julio María del Rosario pero no solamente Julio y Carlos fueron sus hijos el viejo infiel Papuchis siempre lo intentó una y otra vez cuando a comienzos de los años 90 cuando contaba con 78 años de edad aparecía en su vida Rona Kate una modelo norteamericana de 28 años en aquel entonces que estaba en España haciendo turismo juntos estarían hasta el día en que el viejo Papuchis perecía a la edad de 90 años el 19 de diciembre del año 2005 en Madrid debido a un edema pulmonar por aquel entonces ya había nacido uno de los hijos de la pareja Jaime Natanael nacido en el año 2004 además en aquel momento Rona estaba en estado de gestación por el viril Papuchis su otra hija nacería llamada Ruth y nacería unos meses después de que el viejo Papuchis había partido así que tras la muerte de Papuchis Rona decidió mudarse hasta Jacksonville en Florida junto a sus dos hijos allí vendió la casa que compartía junto a su marido y decidió alejarse de los medios de comunicación para siempre ahora vive una vida más tranquila en la lujosa urbanización de Beach Heaven donde compró una casa por medio millón de euros su hijo Jaime tiene más de 18 años mientras que Ruth tiene 16 años y juntos comparten el amor por la música junto a sus demás hermanos hoy en día Rona se la pasa jugando a las cartas afiliada al partido demócrata y disfruta de toda la fortuna que heredó de su marido Jaime y Ruth mantienen una buenísima relación con sus hermanos mayores Julio y Carlos que les llevan más o menos de diferencia unos 60 años y que son mayores mucho mayores que su propia madre Rona eso sí parece que la relación no es tan buena con sus sobrinos o sea los hijos de Julio Iglesias y Miranda Reinsburger a pesar de que viven en el mismo lugar así que si quieres saber más de esta prodigiosa historia del viril papuchis Julio Iglesias Puga y que quizá heredó a todos sus hijos y nietos así que te invito a que conozcas la vida de Carlos el hermano de Julio Iglesias directo y de los hermanitos Jaime y Ruth poco conocidos así que te invito a que te sientes te relajes y que disfrutes del siguiente video porque somos 007 Ernevideos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir mis estrellas Julio Iglesias Puga nacería en Orense ese municipio al sur de Galicia en el que tiene un puente romano y es famoso por la catedral de San Martín y la puente de la plaza de hierro y la plaza mayor allí nacería el viejo Julio Iglesias Puga en julio del año 1915 sería el quinto de los siete hijos de un militar donde el viejo militar siempre se esforzó para que su hijo Julio estudiara medicina hasta el punto que se trasladaron a Madrid se graduaría como ginecólogo y más tarde siendo ya un médico refutado crearía la famosa clínica de maternidad de Madrid hoy en día aquella clínica de maternidad es una de las más avanzadas del mundo donde provee servicios especializados en esterilidad infertilidad y planificación familiar cuando estalló la guerra civil española el viejo Julio Iglesias Puga luchó del lado del bando sublevado de los republicanos contra las huéspedes de Franco debido a ello sería encarcelado hasta el punto que llegaría a temer por su existencia pues podría haber partido al acabarse la cruel batalla a comienzos del año 1941 conoce a Charito a María del Rosario de la Cueva una hermosa mujer que había ido al carnaval de Carabanchel Bajo con ella se casaría un año después en 1942 y poco después tendrían a su primer hijo Julio José Iglesias de la Cueva y dos años después nacería en 1945 Carlos Luis Iglesias de la Cueva lamentablemente nunca tendría un matrimonio estable siempre fue un viejo infiel se enamoraba de todas las que veía por eso la infancia de Julio Iglesias fue muy triste pues las disputas y peleas por la infidelidad de su padre junto a su madre siempre le causaron gran tristeza traumas de los que muchos aseguran nunca pudo escapar aquella relación llegaría a un punto en que no se hablaban algo que le dolía mucho a Julio Iglesias al ver que ni su madre ni su padre se cruzaban una sola palabra al punto de llegar a una relación fría simplemente convivían y no se divorciaban por prejuicios sociales esos mismos prejuicios que eran habituales en la época de Franco en 1963 su hijo mayor Julio Iglesias sufrió un accidente de tráfico que le dejó semiparaplético los cuidados del viejo Julio Iglesias Puga fueron fundamentales para que su hijo Julio Junior lograra restablecerse físicamente en el 76 ya cuando Julio Iglesias tenía una carrera prominente decidió llevarse a su madre a vivir a Miami mientras que el viejo médico se quedó a vivir en Madrid mientras tanto su segundo hijo Carlos Julio estudiaría medicina y se convertiría en un médico como su padre pero poco ejercería la medicina pues se dedicó a ser manager de su hermano y lo fue durante casi 40 años se sabe que Carlos Julio hoy luego de haber sido un manager del cantante es un empresario inmobiliario se sabe también que contrajo matrimonio con Carmen Domínguez con quien tuvo tres hijos Carlos Jorge y Marta que nacieron en Miami así que finalizando los años 70 el doctor Julio Iglesias Puga ya era un médico reconocido en España rico dueño de una clínica y enamorador de mujeres hermosas y jóvenes si su pasión por las mujeres jóvenes lo llevaron a enamorarse de Begoña una joven enfermera mientras que María del Rosario se encontraba en Miami aquella relación nunca pudo fructificar porque el viejo siempre respetó a María del Rosario de la cueva y no quiso casarse hasta que ella pereciera por respeto pero sería a comienzos de los años 90 cuando el viejo Iglesias Puga tenía 78 años apareció en su vida una joven y hermosa y talentosa mujer Rona Kate una modelo estadounidense de 28 años que estaba de turista en España y de la que se quedó prendado cuando la vio con una amiga en una terraza del madrileño paseo de la Habana desde entonces empezarían 11 años de relación y se casarían en el año 2001 aunque lo hicieron en secreto y esperaron un año para hacerlo público cuando su mujer ya había perecido así que a comienzos de los años 2000 el viejo Iglesias Puga se había convertido junto a su pareja Rona en el ápice de la prensa rosa por la naturalidad con la que llevaban su diferencia de edad de 47 años estarían juntos hasta que Iglesias Puga perecería en 2005 a la edad de 90 años debido a un edema pulmonar entonces ya tenía un hijo a Jaime Nataniel y Rona estaba en estado de gestación esperando a su otra hija la cual el viejo Iglesias Puga nunca vio Ruth nacería un par de meses después Rona sería varias veces portada de la revista Hola donde siempre mostraba su maternidad pero después de la partida del viejo Iglesias Puga decidió tener una vida más discreta y tranquila ahora ella tiene casi 60 años lleva una acomodada vida en Beach Haven una lujosa urbanización de Jacksonville en Florida sus hijos Jaime y Ruth heredaron la pasión por la música se le ha visto a Rona llevando a sus hijos a la escuela y a la universidad lleva la típica vida de una ama de casa de clase alta estadounidense juega las cartas con sus amigas y está afiliada al partido demócrata algo que contrasta con el pasado franquista del viejo Iglesias Puga quien en el pasado se les había volteado a los republicanos y es que Rona tiene dinero para darse una buena vida de clase alta heredó prácticamente toda la fortuna del doctor Iglesias Puga que era muy elevada empezando por la parte que tenía de la famosa clínica de maternidad cuatro casas dos en Madrid una en Peñizcola Castellón y la otra en Filadelfia Estados Unidos y era que Julio Iglesias ya era multimillonario y su hermano Carlos también así que el viejo Papuchi siempre tuvo claro que su herencia iría a su mujer y a sus hijos Rona tenía cuatro empresas a su nombre y figuraba como administradora única de un negocio dedicado al petróleo y la refinería aunque tras la crisis económica de la pandemia solo mantiene una lo único triste es que Ruth y Jaime poco o nada vieron a su padre Ruth nunca lo conoció y Jaime solo tenía un año cuando este pereció pero Rona les habla constantemente de él del viejo Iglesias Puga de cómo era de lo que haría para que le tenga siempre en su memoria y se quedaría tanto en la memoria de Rona que ella es madre soltera y asegura que nunca jamás ha vuelto a enamorarse él era muy importante para mí afirma Rona lo paradójico de esta historia es que los hijos mayores de Iglesias Puga Julio Iglesias y Carlos Iglesias siempre se han mantenido en contacto con Ruth y Jaime al punto que los llaman por teléfono sin embargo el contacto de los hijos de Papuchi con sus sobrinos los hijos de Julio Iglesias Chabeli Enrique o Julio José parece que se perdió con los años así lo dejó saber Chabeli cuando en una entrevista en el año 2010 le preguntó al periodista por sus tíos pequeños y ésta reconoció con evasivas no saber dónde vivían aunque sonriendo y asegurando que estaban muy bien y si viven en la Florida en Miami y no tienen relación con los hijos de Miranda Reis la mujer de Julio Iglesias y son cinco los chicos que no conocen prácticamente a sus tíos menores una familia tal para cual una genealogía infiel por naturaleza y muy viril y esperamos que te haya gustado este interesante video no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas y y y y y y y y